Que bueno sentir que has llegado nuevamente aquí. Y no es por casualidad, grábatelo de una vez por todas, debes iniciar lo antes posible tu propio proceso de reprogramación, no vas a cambiar nada si sigues con la misma conducta, si realmente quieres un resultado diferente, tienes que hacer algo diferente. Existe una sorprendente realidad, algo que sucede desde el momento en que te levantas hasta que te acuestas. Toma conciencia de lo siguiente. Serios estudios concluyen que tú conversas con tu propio ser alrededor de 14 horas al día. Y la mayoría del tiempo es en un lenguaje con sustancia negativa. Y esa vibración, nada conveniente para tu estructura física y emocional, tiende a quedarse allí con tu propio consentimiento. Solo tú, y nadie más que tú, puedes elegir hacia dónde orientar tus pensamientos. Puedes elegir levantarte hoy pensando que todo será igual, o por el contrario, levantarte y casi que en automático pensar que tendrás experiencias maravillosas que te harán mejor persona y una mejor versión de ti. Puedes elegir pensar que la situación sigue mal y que el gobierno sigue siendo corrupto, o elegir que hoy será una gran oportunidad de ver la vida de otra manera. De amarte más que ayer, de amarte más que ayer, y que en el camino encontrarás alguien o una circunstancia que será el principio de la gran respuesta que vienes esperando. TEN PRESENTE TEN PRESENTE Interpretas la realidad en función de lo que tus ojos ven, tus oídos escuchan, tu olfato huele y tu tacto toca. Esta versión de la realidad es extremadamente limitada y limitante, por ello, cada ser en este mundo interpreta la realidad de manera diferente. Igual sucede con la esencia o campo espiritual. Percibes algunas cosas y pasas por alto muchas otras, pero siguen estando allí. Quien tiene fe verá las cosas o lo que sucede desde la perspectiva de un ser supremo, de un Dios, de una esencia universal amorosa que nos acompaña, guía y une. Si tú cambias tu forma de pensar, la vida se va transformando en algo que al principio no sabes exactamente qué es, pero sentirás que es mucho más afín a lo que tú eres realmente, es más armonioso y fluye sin presiones ni caos. Tú lo sentirás espontáneamente, y la intuición se agudizará mucho más. Que el potencial que Dios ha puesto sobre ti, se libera cuando empiezas a ver lo que Dios ve. El potencial que Dios ha puesto sobre ti, se libera cuando empiezas a ver lo que Dios ve. Y ese potencial comienza a dar resultados cuando decides renovarte, cambiando aquello que piensas que ya no te sirve, que te estanca, que no deja que tus cosas y hechos fluyan de manera conveniente. En eso consiste precisamente la fe, en ver lo que todavía no se ve. Y adicionalmente, tienes que volverte mucho más sagaz para saber recibir sólo lo positivo, lo que te hace crecer, lo que te hace replantear y lo que contribuye a tu proceso de trascendencia que has iniciado de manera consciente. Amiga mía, amigo mío, este es un momento precioso y significativo para tu vida. Un compromiso muy tuyo, el cual consistirá en dejar todo aquello que te estanca, que no te sirve y que te aleja de lo que realmente vale la pena en tu caminar por este paso temporal. Viniste a este mundo, a explorar una experiencia humana, sustentada en el espíritu. No sigas en separación con la esencia divina que lo creó todo. No sigas separada o separado del amor, que en últimas, es lo que más importa. Si quieres realmente cambiar, debes entonces comenzar renomando lo que piensas y cómo lo piensas. Con el tiempo, te darás cuenta que la consecuencia directa de este trascendental paso en tu vida, es que ya estarás mucho más cerca de tu propósito en la vida, aunque ya has venido recorriéndolo sin saberlo conscientemente. Eres y te comportas en gran medida según lo que adquiriste de tu pasado, tus relaciones, lo que leíste, lo que viste en los medios de comunicación, lo que te dijeron tus padres, lo que dialogaste con tus amigos. Hazte entonces la siguiente pregunta. ¿Qué tan original o auténtico es lo que piensas hoy día, frente a los hechos que más impactan sobre tu vida cotidiana? ¿Qué tan original o auténtico es lo que piensas en tu ambiente laboral? Y lo más importante, ¿qué tan original o auténtico es lo que piensas de ti misma, de ti mismo? Amiga mía, amigo mío, no sabes cuán importante y trascendental es tu sinceridad y pureza de corazón cuando des respuesta a esta inquietud. Es tan vital que aunque no lo creas, de ella depende, en gran medida, tu actitud y predisposición hacia lo que es y será el resto de tu vida de ahora en adelante. Y bueno, lo que ha sido hasta este preciso momento. La buena actitud conduce necesariamente a ser mucho más optimista frente a las situaciones. Tener buena disposición, a pesar de las turbulencias de la vida, te afianza, te da seguridad y le envías al inconsciente buena información, que utilizarás en automático en los momentos que más necesites. No pienses tanto en los por qué, céntrate en los para qué, eso le va dando sentido a tu vida y a tu propósito. No le des más caos, no le des más caos al caos interior. Deja que las cosas vayan transcurriendo por el flujo natural, pero aceptando que tendrás la compañía constante de lo sobrenatural. Dios, el espíritu universal amoroso, siempre está allí. Tus ángeles guardianes tienen también su misión. Te lo repito para que te lo grabes de ahora en adelante. Deja que las cosas vayan transcurriendo por el flujo natural, pero aceptando la influencia de lo sobrenatural. Dios, el ser divino que también existe en ti, acomodará las fichas para tu bien. Puede que el juego se demore mucho más de lo que tu razón tenía estipulado, pero esa demora tiene una razón de ser, una razón perfecta y alineada con tu destino. Deja que las cosas vayan transcurriendo por el flujo natural, pero aceptando la influencia de lo sobrenatural. Dios, el ser divino que también existe en ti, acomodará las fichas para tu bien. Puede que el juego se demore mucho más de lo que tu razón tenía estipulado, pero esa demora tiene una razón de ser, una razón perfecta y alineada con tu destino. ¿Cómo viviste esta experiencia? ¿Qué sentiste desde tu ser interior? Compártelo por favor en los comentarios. Recuerden que esta es solo una pequeña parte de la sesión con nuestro método bio-reprogramación consciente. Si deseas un acompañamiento para la sesión o terapia completa, o necesitas apoyo en otro tema para el mejoramiento de tu salud física, mental o espiritual, puedes escribirme en este momento también en los comentarios o al correo de siempre. Si te ha gustado este video, danos un me gusta, suscríbete al canal haciendo clic en la campana y en todas las notificaciones para que no te pierdas nuestros estrenos. Un abrazo muy fuerte y hasta nuestro próximo amanecer. Un abrazo muy fuerte y hasta nuestro próximo amanecer. Un abrazo muy fuerte y hasta nuestro próximo amanecer.